¡Dansar, danzar, danzar, danzar! ¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡Dansar, danzar, danzar! ¡Fueron, bueno, señor! ¿Qué hizo por mí cuando pienso en el día que me liberó? ¡Poder, poder, 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 poder! ¡Sí, señor! ¿Qué hizo por mí cuando pienso en el día que me liberó? ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios mío, señor! ¡Tú eres grande y maravilloso! ¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡Aleluya, Dios mío, bendigua! ¡Gracias, señor! ¡Fueron, bueno, señor! ¡Gracias, señor! Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso, señor, cuando pienso en lo mucho, me he visto por mí. Cuando pienso en lo mía, te te libero. Quiero danzar, 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 danzar. A mi lucha, quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho, me he visto por mí. Cuando pienso en lo mía, te me libero. ¡Aleluya! 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 ¡Y Señor, alabamos tu nombre! Porque tú estás con nosotros, somos más que deseadores. ¡Gracias te amo! ¡Aleluya! ¡Aleluya a tu nombre, hermano! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que te libero Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que te libero Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar